Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Pokémon Sol Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar, en fin hermanos Madre mía, ayer fue un día Ayer fue un día que la madre que lo parió Ayer hice directo de cazo de Shining Para ver si me tocaba un Shining Antes del final de año, me cago en la cona Y ya, bueno, ya lo visteis, ¿vale? Ya lo visteis, por cierto, ayer en el directo pasamos esto Pero quiero pasarlo porque hay gente que no vio el directo Y que solo ve los episodios, así que vamos a Continuar la historia y vamos a abrir esa carta Que nos dan después Lo cual es bastante rico Espera un momento, voy a bajar la persiana Porque no me mola nada La iluminación que da la luz Hay una niebla hoy, madre mía hermanos Estoy grabando esto el día 31 Así que va a estar bien hermanos Va a estar bien la noche, bueno, pasad buena noche Feliz año, porque ya lo diré mañana Y la voz la tengo un poquito jodida, ¿vale? Creo que me estoy poniendo malo No sé, siempre en Nochevieja Me pongo mal, o sea, no sé qué pasa No sé cómo lo hago, pero es que es verdad Siempre en Nochevieja, ya estás en pie, Fola Hay que verlo bien que has dormido, ¿eh? Sí, mamá, sí ¿Qué pasa? Hola, Tilo ¡Al hola! He venido hasta aquí traído por la brisa marina ¡Meow! Por cierto hermanos, un like no estaría mal, ¿eh? Ayer dije en el directo que queríamos que llegara... Quería llegar a... Eh, un millón setecientos veinte mil suscriptores en el día de ayer Y lo conseguimos, así que de verdad, de corazón Muchísimas, muchísimas gracias Sois putamente increíbles, me cago en la cona En fin ahí está, Miau ¡Guau! ¿Qué pasa, Miau? ¡Ahí va! ¡Es un Miau de canto! ¡Y cómo brilla la moneda que tiene en la frente! ¡Guau! La verdad que sí, eh, brilla que te cagas Me cago en la cona ¿Y ahora what? ¡Miaia por fin se ha decidido a liberar un combate Pokémon contra mí sin cortarse un pelo! ¡Me ha dado un montón de recompensas y he pensado en darte alguna, Fola! Pero le ha ganado o no le ha ganado, Tilo Le ha ganado... Incinostal Z Vale, me da la Incinostal Z y el Primastal Z Que yo creo que es para Incineroar y para Primarina Creo, ¿eh? Creo, no me lo tengáis en cuenta Pero vamos, según los nombres Supongo que sea el ataque Z de Primarina Y el ataque Z del querido Incineroar Con ello no le habrá quien pueda contigo, Fola ¡Ay, qué salas este, Tilo! ¡Muchas gracias! Y ya ves Oye, me puela con ese alcance, ¿está muy lejos? ¡Que va! Está aquí, cerquísima No está tan lejos, podemos ir siempre que queramos ¡Pues vamos, vamos! ¡Tola, hermana! Bueno, mamá No, hermana, es mamá, ¿vale? En fin, ¡ya está decidido! Voy a seguir entrenando para hacerme más y más fuerte y recorrer el mundo con mis Pokémon Y así también podré volver a ver a Lilia y a mi padre A tu padre, ojo con esto, ¿eh? ¿Tu padre? Sí, mi padre Era un entrenador muy fuerte, pero ser el hijo del Kauna fue demasiada presión para él Por eso se fue de Alola y buscó trabajo en otro sitio ¿Quién es, tío? ¿Quién es el padre de Tilo? ¿Alguien lo sabe? ¿En serio? ¿Alguien lo sabe? Porque, claro, el Kauna, o sea, tiene que tener cierto parecido Tanto a Tilo como al Kauna Y así con el pelo así lo... ¿Quizás sea Koga? ¿Qué tal veis Koga? A ver, no se parece... O sea, a Koga no, ¿no? Es que no tiene sentido que sea Koga, sinceramente No tiene sentido ninguno, además Voy a entrar en el árbol de combate para que lograra vencerte algún día y convertirme en campeón Pokémon Zola ¿Te imaginas? Ese sería el mejor souvenir de Alola para mi padre Por cierto, ahora haremos todo el postgame Realmente no sé qué es lo que toca ahora hacer, sinceramente Pero sé que hay un postgame más que interesante Ahora lo vemos, ¿eh? Oye, Tilo, ¿qué es eso del árbol de combate? Esto es lo de rojo y azul, ¿eh? Es un lugar de lo más profundo de Pony Allí acuden a competir todos los entrenadores que hayan convertido el recorrido en solar O que salen lo suficientemente fuertes Zola, algún día combatiremos en la Liga Pokémon como no se ha visto nunca Eh, es verdad Porque nosotros somos los campeones de la Liga Pokémon Si me vuelvo a pasar la Liga Pokémon Contra quién peleas O sea, ¿quién es el que te vence a ti? Porque tú eres el campeón ¿Y quién es el que te vence a ti? ¿Alguien lo sabe? Si alguien lo sabe, por favor que lo deje en los comentarios Ah, pues claro Al fin y al cabo, como campeón de Alola que eres Tienes que aceptar todos los desafíos que te propongan Me... Uf, que me ahogo Casi me ahogo, tío Casi me ahogo en directo No sé por qué, madre mía, la voz ¿Qué le pasa a mi voz, hermanos? Yo creo que es el frío El frío, tío, no sé, tío O sea, cago en la cona O sea, no es nochevieja y tengo la voz jodida Mañana no quiero ni imaginármelo, hermanos No quiero... Cuidado con esto, eh ¿Qué pasa, bitch? ¿Tú no eres fola? Eh, creo que se equivoca Oye, ¿pretendes tumbarme los cuatro pelos que me quedan? ¡Que no me chupo el dedo! Cierta persona me ha encargado de darte esto Nota intrigante A ver qué es esto A ver qué es esto No tengo ni idea, eh Léela detenidamente Y saque las conclusiones necesarias Eso sí No compartas esta información con nadie Bajo ningún concepto Lo voy a compartir con 200.000 personas ¿Has visto cómo se ha ido corriendo? Parece un fantasma, tío Me estás comentando ¡Pruebo! Vale, eh Vamos a leerla A ver qué pone, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Supongo que estarán objetos clave Nota intrigante Misteriosa nota que reza Te espero en una habitación Del motel de la Ruta 8 En Acala Firmado en Lilia ¡Vamos, polla! Te imaginas Te imaginas Si era brutal Vale Ruta 8 Ruta 8 Acala Vamos volando, eh O sea, lo que viene siendo Ya de ya ¡Vuelo Charizard! Vamos a ir a Acala Acala, Ruta 8 ¿Dónde está la Ruta 8 de Acala? Vamos a ver Ruta 8 Ruta 6 Ruta 5 ¿Dónde está? Ruta 4 Está la Ruta 8, hermano No tengo ni idea Dónde está la Ruta 8, eh Ruta 7 Ruta 8 Aquí, aquí, aquí Ahí es, vale ¿Dónde Kona está el motel? Vale, creo que recuerdo Más en donde era, eh Creo que recuerdo más o menos Dónde era Así que vamos a ver Quién Kona es Y qué es lo que me quiere contar Pero creo que este es el inicio Del post-game O sea, el post-game se viene en dos Que es una historia, supongo Que es la que vamos a ver ahora Y el árbol de combate Que el árbol de combate Creo que es súper chungo Pero es interesante Porque peleamos contra Cintia Contra Rojo Contra Azul O sea, eso tiene pinta De molar un huevo y medio Así que lo haremos seguramente Pero bueno, primero vamos Vamos al motel Que es de todo aquí Y a ver, la habitación De no sé quién No sé cuándo Y no sé qué A ver, buenas Buenas Ahí está Aquí estás Buenas Este es el pavo Este es el El coño El investigador, ¿no? Fola ¿Me equivoco? Lamento haber tenido que presentarme Ante ti de Sagi Se prodeir de incógnito Era esencial Ante todo, muchas gracias Por haberte tomado la molestia De venir hasta aquí Me llamo Handsome ¡Hamsome! Y trabajo como detective ¿Detective? ¿Ya decía investigador? No me salía la palabra detective, tío No me salía Me cago en la cona Para la policía internacional Y ella es mi jefa ¡Oh! Está buena, ¿eh? Buenas Madre mía Es un verdadero honor Conocer en persona Al campeón de Alola Lamento tener que haber recurrido A un método tan poco ortodoxo Para contratar contigo Mi nombre es Destra Formo parte de los servicios secretos De la policía internacional Como directora De la unidad especial de prevención Contra UE O la UE ¿Todo serio el pavo este? ¡Hansome! Disculpa mi brusquedad Pero me permites hacerte una pregunta ¿Es cierto eso De que has establecido contacto Con el UE Parásito? Que es el Son los ultraentes Eh... Parásito What the fuck El UE01 Alias Parásito Es lo que conoces como Nihilego Por la nomenclatura oficial En la policía internacional Utilizamos nombres de enclave Para referirnos a los ultraentes Si te digo que es el Pokémon Que se fusionó con Samina Seguro que caes en la cuenta ¡Yeah! Te lo preguntaré entonces De forma que no haya lugar A malentendidos ¿Has establecido contacto Con Nihilego Que responda el nombre En clave de Parásito? Joder ¿Sí? O de hecho lo derroté Voy a hacerme el chulo De hecho lo derroté Con la boca abierta Al otro pavo, ¿eh? Así que era verdad ¡Yeah! Somos los putos Entonces no queda otra, jefa Sí La información que voy a compartir contigo Está sujeta a la más estricta Confidencialidad Confidencialidad Por lo que debo pedirte Que le guardes el Con el máximo recelo No debo llegar a los oídos De terceros ¿Te acuerdas del incidente Que causó Samina? Pues bien Parásito no fue el único Que surgió de este De ese ultraumbral Que se abrió de forma temporal Por los testimonios Que hemos podido recabar Se ha confirmado Que el avistamiento De un parásito más Y la existencia De otros ultraentes El peligro que entraña Su presencia en este mundo Va más allá De todo lo imaginable Por si fuera poco Parecen haber recalado Aquí contra su voluntad Con lo que suponemos Que su desconfianza Les podría llevar A adoptar un comportamiento Extremadamente agresivo Se nos han encomendado Se nos han encomendado tres misiones A saber Indagar la reacción Que mantienen Los ultraentes desconocidos Con su entorno Realizar un estricto seguimiento De los ultraentes Para proteger a la gente De posibles peligros Y por último Proteger a los propios ultraentes O proceder a su eliminación En caso necesario Vale tranquilo Que los voy a capturar En caso de los ultraentes Representa Una amenaza letal Por este mundo La cúpula de la organización Nos ha impartido Ordenes estrictas De suprimirlos No obstante Handsome y yo Esperamos no tener que vernos En esa situación Por muy temibles Que puedan llegar a ser La vida de cualquier criatura Es igualmente valiosa Por eso queremos Ponerlas bajo custodia Para evitar un haciago destino Ahora bien Eso no va a ser precisamente Coser y custodiar No sé si me entiendes Dicho de otro modo Su captura es una tarea Mucho más ardua Que darles pasaporte Y no me refiero al tuyo Por desgracia No contamos con las unidades Necesarias para una misión De tal calibre Yo Yo soy perfecto ¿Verdad? Permíteme que vaya al grano Porque me temo Que nos hemos ido un poco Por las ramas Queremos que tú Como campeón de Alola Nos prestes tu ayuda Pintaza, eh Tiene pintaza esto Sinceramente Incorpórate a nuestro equipo Fola Necesitamos tu apoyo Para llevar a buen puerto En nuestra misión De proteger a los ultraentes De cabeza, eh De acuerdo Ahí está ¿Aceptas entonces? Muchísimas gracias Jefa, en ese caso Lo sé, lo sé, Handsome Antes de que te incorporas De nuestras filas Debemos someterte A un pequeño examen Y consiste en enfrentarte Conmigo Seguramente querrás Prepararte conciencia Así que te estaré Esperando aquí Para cuando te sientas listo Vale Uh, pelea contra esta pavada Tiene poco más nivel 100 Y no puedo hacerlo Hasta que los suba Dos a nivel 100 ¿Te imaginas? No, por favor, eh No, por favor ¿Qué me pasa hoy, tío? O sea Tengo la cara un poco dormida Yo creo que me estoy poniendo mal Hermano Déjame en paz A ver Vamos a muerte Voy con Raichu A la hora de primeras Porque tiene volteo y cambio Pero Yo creo que Voy a ir a muerte Hermano Pero a muerte Muerte Así que venga Que solo que Arceus quiera Destra No quiero tener ningún problema contigo Así que venga Adelante, hermana Entonces ya estás listo, ¿verdad? Bien, pues en este caso Comencemos sin más dilación Saca la lucera Esa madera de campeón Que llevas en la sangre ¡Vamos por allá, Destra! No quiero tener ningún problema contigo, hermana Pero ningún problema Ahí estás, Destra Cinco Pokémon Pinta jodido, eh Pinta bastante jodida la cosa No te lo niego Pero bueno, venga Vamos para allá A ver, Destra ¿Qué me cuentas, hermana? Una nota incógnita Y una ¡Wow! La caza A la caza A la caza puede ser jodido, eh A la caza puede ser Nivel 61 ¿Nivel 61? Volteo y cambio Eso es más rápido Eh... Nivel 61 es un problema Jodido, eh Pero jodido, jodido, eh Vale Eh... Necesito un Pokémon Que no pueda hacer nada Buah, chaval Es que el psíquico de la caza Revienta a Mastanga Revienta a Dema Revienta a Joel Hay que sacar a Amapola Que tiene Triturar Y yo creo que incluso Sin el Triturar Eh... No le matamos, eh Pero es que es a la caza Y es el primer puto Pokémon What the fuck Onda certera No jodas No me jodas, tío Buah, chaval Es que el problema de la caza Es súper rápido, tío Es el problema Es el puto problema, tío Es el puto problema Que es súper rápido El hijo de puta, tío Es súper rápido el cerdo Me cago en la cona Vamos, por favor, Joel Joel, tienes que reventar A la caza ahora como sea Tienes que aguantar el psíquico, eh Aguanta el psíquico, por favor, Joel Aguanta el psíquico Aguántamelo, por Dios, eh Aguántamelo Sí, sí, lo aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Bien, perfecto, vale Punta de sombría Mátale, mátale, mátale Mátale, mátale Siguiente, siguiente Pokémon Vale, mi, eh Mi Licanroc está muerto Podría revivirle Pero no es la idea Vale, Miss Magius ¿En serio? ¿Ahora un fantasma? ¿Otra vez? The fuck Fantasma, tío Vale, vamos con Mastangas, tío Pero Miss Magius ¿Crees que puedo hacer algo Mastangas? Espero que Miss Magius No tenga psíquico, eh Espero, quiero y deseo Que no tenga psíquico Porque como tenga psíquico Estamos jodidos, eh Hola, buenas Miss Magius ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, hermana? Vale, eh Podría meter el tóxico Para intoxicarle Y jiji, jaja Voy a meter maquinación ¿Somos más rápidos? Seguramente, si no No, tampoco Bola sombra, tío Estamos jodidos, eh Estamos muy jodidos Voy a cambiar a Castoro Porque Castoro Por lo menos Le puede hacer algo de daño No, no puede hacerle nada Bueno, si Bola sombra Lo afecta Porque es tipo normal Vale, eh Vamos con el Vamos con el Supersónico Que eso sí que le afecta Rayo, tío Rayo, tío En serio Es que no me lo puedo creer Tiene de todo Tiene de todo, tío O sea, estoy flipendo Tiene de todo Mis Magius Tiene de todo Rayo Buah, tío O sea, me cago en la cona, tío Me cago en la cona Vamos a acerter al otro Me cago en Dios Vamos con martillazo Brillo mágico Venga, tío Brillo mágico, tío ¿Pero qué es esta mierda? ¡No puedo contra mis Magius! Yo estoy flipando, eh Yo te juro que estoy flipando, eh Más rápido que todos, tío Es más rápido que todos los putos Pokémon, tío Es más rápido que todos los putos Pokémon Estoy flipando Estoy flipando, en serio, eh Estoy flipando a lo bestia What the fuck? Pero flipando, eh No puedo hacer nada contra este pavo O sea, no puedo hacer nada Pero nada, eh La bola sombra mata a mi Joel de un toque O sea, de canteo Además de canteo Vamos a ver, vale Hemos perdido Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vale, me queda más tangas Pero que realmente más tangas Con lanzallamas No le mata ni de Blas Quizá meterle el tóxico Hubiese sido interesante, eh Quizá meterle el tóxico Pero bueno, he perdido, ¿vale? O sea, voy a meterle el Z Pero no somos más rápidos Ni de coña O sea, no hay ningún puto Pokémon Más rápido que mis Magius Lo cual es un problema Porque estamos a bajo nivel, eh Si estuviese a más nivel Lo hubiese sido interesante Pero habéis visto de que no Vale Vamos a ganar a la pava esta Ya te lo digo, eh Hoy la ganamos por mis putos cojones Ya te lo digo, vamos Como que me llamo Folagoro, eh ¿Dónde estamos, mamá? ¿En serio? ¿Mamá? ¿Qué tal a mierda, mamá? No quiero contigo Ya te lo digo O sea, he ido a curar a mis Pokémon A mi casa O sea, ¿qué es esto, hermano? Un lacona, eh Mira que no quiero gritar Porque tengo la voz jodida Pero me están obligando a gritar, eh O sea, me están obligando Y me están dando la turrita, eh A ver, vamos a A cara arriba Aquí Espero que no tenga que volver a pasar Espero que no tenga que volver a pasar Todo el diálogo, eh Porque el diálogo ha sido rápido A ver, el episodio puede durar Mucho Pero me da igual Me da igual Quiero ganar a la pava esta Y de hecho voy a darle Todos los caramelos raros A mi decidu ahí ¿Dónde está? Tenía yo aquí Caramelos raros Se han muerto, ¿verdad? Caramelos raros Caramelos raros ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tengo yo caramelo Tío, me cago en la cona No tengo ni Ni un caramelo raro Sí, coño, aquí Tengo seis caramelos raros Vale Voy a darle a Joel uno Ahí está A Joel otro Perfecto A Joel otro Y voy a darle a Amapola Que puede ser clave hoy Amapola también otro Y Amapola otro Ya está Vale, ahora Habría con Alakazam, ¿verdad? Y Joel Creo que puede matar a Alakazam de un golpe Así que vamos Vamos con Joel, ¿vale? Venga, vamos para allá Adelante, babies Porque el psíquico Hombre, no Voy a jugar Voy a hacerlo bien, ¿vale? Voy a hacerlo bien mejor Voy a meter a Emilio Voy a hacerlo de antes Porque me da a mí que la punta sombría No mata a Alakazam de un golpe Así que lo que voy a hacer va a ser voltio cambio Hacer ese daño residual Poquito a poquito Y después sí que sacará A Deciduay Que con puntada sombría Perdón Sí que le mata Así que venga, ahora sí Vamos, vamos para allá Venga, ahora sí, ¿eh? Destra ¡Cojones! Es que está a nivel 60, ¿eh? O sea, hay que hacer triquiñuelas Para poder ganar el combate Es que si no, no lo ganas, ¿eh? Es que tiene cinco Pokémon Alakazam, Mismagius Y tres más Que no tengo ni idea Y probablemente tenga un Z A esta pava, ¿eh? O sea, que cuidado Porque esta pava es jodida A ver, vamos con Emilio Que haga voltio cambio Y sacamos a Deciduay Que con puntada sombría Más voltio cambios Alakazam tiene que morir Venga, voltio cambio Vamos por allá Psíquico Que me quita la mitad de la vida No sé que me haga un crítico O sea, me hace un crítico Ya me pongo un tiro Me cago en la cona Madre mía, me ha quitado más que antes, ¿eh? Me ha quitado más que antes La paga de que lo paré Pero bueno, ahí está El voltio cambio también le quita bastante Cambiamos a Raichu Ponemos a Joel Así que ahí está Y la puntada sombría Debería de matar a ese Alakazam ¿Verdad, hermano? Yo creo que sí Venga, puntada sombría Vamos Psíquico Que no me mata ni de coña Me deja... Ahí está, 55 Me baja la defensa especial Pero me da igual Porque la puntada sombría Mata a ese Alakazam El problema de mi equipo Pokémon Es que son Pokémon de Alola Y los Pokémon de Alola son muy lentos Entonces... Coño, 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 coño Madre mía ¡Hostia! Se acaba de mover solo Se acaba de mover solo Te lo juro, ¿eh? Estaba ahí puesto Así en plan... Bien Y se ha movido solo, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Te juro que se ha movido solo Se lo juro, ¿eh? ¡Uh! Puto susto, tío Vale, a ver A ver Mi idea... ¿Cuál era mi idea? Ah, mi idea era tirar Z a Joel Mi idea era tirar Z a Joel Pero bueno, yo creo que Amapola También puede ser más rápido que mis Magius Y yo creo que Amapola puede aguantar una bola sombra, ¿eh? Así que vamos con ello Yo creo que los triturar También sirven para matar a mis Magius Yo creo, ¿eh? Así que venga Puede valer Venga, triturar Vamos para allá ¿Son más rápidos? No, tío Tiene el Gimora, tío Es que tiene de todo ¡Tiene de todo! Chicos, perdonad Pero el micrófono se estaba medio... Medio volviendo a distorsionar Y no entiendo el por qué Perdonad A ver, venga Vamos para allá A ver, mis Magius A ver La idea era recuperar ahora Con una hiperpoción A Joel, ¿vale? Que lo recuperamos Sí, lo recuperamos Además, perfecto Son 120 pesos justo Lo que tiene que recuperar Vale La bola sombra Me destroza, obviamente Es que tiene cojones, tío La cosa Es que A ver Espero que la bola sombra No mata a mis Magius A Joel Porque como la bola sombra Mate a Joel Como la bola sombra Mate a Joel Estamos jodidos Así que esperemos Esperemos que lo aguante Y yo creo que lo puedo aguantar Vamos ahora con el Z Hay que matar a mis Magius De un golpe Yo creo que, a ver El Z Fantasma lo mata Vale Bola sombra Aguántalo 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 ¡Aguántalo! ¡Cinco peaces! Madre mía Madre mía Porque le he dado caramelos raros, eh Si no le llego a dar caramelos raros No lo hubiese aguantado Ni de coña Vale Nos hemos quitado encima Este hijo de puta, ¿vale? Lo cual es interesante Bueno Pero aún así Energy bola Rayo para Castoro Este mis Magius Era un dolor de huevos Muy, muy serio Como lo aguante Me pego un tiro, eh Pero no, no lo aguanta Ni de coña Ahí está Mis Magius debilitado ¡Perfecto! ¡Joder! Vaya puto Pokémon, tío, eh Vaya jodido combate Me cago en la gona Snorlax, vale Contra Snorlax me da un poquito O sea, tenemos a Dema Tenemos a Castoro Me da un poquito igual Sinceramente Además tenemos a Bocajarro Que puede que le mate de un golpe No, bueno Tiene mucho PS Así que me da a mí que no Pero yo creo que Puño Mareo Y cualquier otra cosa Puede matar a ese Snorlax, ¿vale? Vamos con Puño Mareo A ver si con suerte Le hacemos confundir Ahí está Somos más rápidos El Puño Mareo Le quita Le quita bastante Bostezo Me va a dormir Me va a dormir Si no le mato Se puede haber mareado El hijo de perro Pero bueno, vale Vamos con la Bocajarro Yo creo que sí que le matamos, eh Yo creo que sí Venga Ya está Perfecto Vale, Snorlax muerto Guay del Paraguay Que no se duerma Y cambiamos de Pokémon Vale, Snorlax fuera Le quedan dos Le quedan dos al pavo Dormido No Pensaba que no se dormía Pensaba que no se dormía Salamence Me cago en la cona, tío Aquí Dema es perfecto Aquí Dema hubiese sido perfecto Me cago en la verga, tío Vale, vamos a secar a Joel Y vamos a curar a Dema Vamos a hacerle el despertar a Dema Y esperemos que Que el Puño Hielo pueda matar a Salamence El problema del Salamence Es que seguramente tenga pájaro usado Y el pájaro usado mata Mata a quien sabéis Pero bueno, hay que probar Hay que probar eso, eh Vamos con ello, vamos A ver No tengo un despertar aquí Sí, despertar Despertamos a Dema Ahí está Utiliza, a ver que utiliza pájaro usado Que utiliza Colmillo Igneo Colmillo Igneo me puede tocar los cojones También te lo digo, eh Vale, vamos a quemar Al Salamence Vamos a quemarle Con pico cañón Ahí está Utilizamos pico cañón El cualquiera que me haga Va a ser físico Colmillo Rayo Efectivamente Colmillo Igneo Colmillo Rayo Pero me estás contando, hermano Vale Se quema Lo cual es perfecto Además le hacemos dañito Con el pico cañón Bastante daño De hecho Lo cual es puta madre De hecho El siguiente pico cañón Le mata Si lo falla Así que venga Vamos con pico cañón Y a ver que hace Que utiliza Uuuu Que utiliza Salamence Colmillo Rayo Vale, 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 vale Utiliza colmillo Rayo Vale, probablemente me haga Colmillo Igneo Al Dema Y Dema lo aguanta El colmillo Igneo Principalmente porque está quemado Vale Lo cual es perfecto Así que Dema Con puño hielo Mata a Salamence Quizá el pájaro osado mate a Dema Pero está quemado O sea que Tampoco te creas No creo que lo mate Así que venga Puño hielo Y son más Bueno, no son más rápidos Pero cabezado zen Yo creo que no me mata Yo creo que no me mata Porque está quemado Si no estuviera quemado Si que hubiese muerto Pero ahí está Vale, Salamence debilitado Perfecto Y le queda un último Pokémon Que no sé cuál es No tengo ni idea Me quedan pocos Pokémon Y me cago en la Kona Me cago en toda la Kona A ver que te queda Wehabil Wehabil Tenemos a Mastangas Que es tipo Fuego Veneno Y Wehabil es tipo Hielo Siniestro Así que el Lanzayamas De Mastangas Tiene que quitarle Bastante vida Buenas Wehabil ¿Qué tal? Vale, presión Me da igual la presión El Z ya lo hemos hecho Así que no puedo hacer más Z Vamos con Lanzayamas A ver que hace Tajumbrío A ver lo que me quita El Tajumbrío A ver lo que me quita Que no me mate 12 PS, tío La puta de oro La puta de oro Vamos con Lanzayamas Le mata, le mata, le mata Nooo Se queda un PS Vale Vamos a curar al Al Dema Una poción máxima Y en teoría ya está O sea, en teoría Creo que está hecho, ¿verdad? Ataque rápido Hijo de puta, tío Ataque rápido Tiene el cabrón Golpe crítico Venga ya, tío Me haces un crítico No me lo puedo creer Tío, vete a la mierda Un poquito Vete a la mierda Un rat y medio, ¿vale? Vale, a bocajarro Y en teoría debería morir Tipo siniestro hielo O sea, Dema Tiene que destrozar Con a bocajarro Y el combate Debería de ganarlo A no ser que ahora Este Wehabil Puede hacerme algo De tipo, yo que sé Demolición, por ejemplo Buah, lo aguanta ¡Uh! ¿Lo ha aguantado? No sé ni cómo Ni por qué Pero lo ha aguantado Como un champion Me cago en la cola Perfecto, ya está, ya está Hemos ganado con problemas Pero hemos ganado al final Así que ve Chocaré a esos cinco hermanos ¡Wow! ¡Uh! Se he jodido, ¿eh? Pero bueno, ahí está Por fin podemos anunciar A bombo y platillo El ficha gastería Para nuestro equipo Pongámonos entonces manos A la hora Que el tiempo corra En nuestra contra La jefe y yo Nos encarguemos De recabar Todo el tipo de información Sobre los ultraentes Tú diriges que tal A la verdad Los secretos del paraíso A Eder Tengo que ir para allá, ¿verdad? Ay, yo te espero Otra colaboradora nuestra Tu cometido, pues Será encontrarte con Cira Al lado subterrata De la sucursal de Alola De la fundación Aether Lo mejor es que hables Directamente con Cira Para que te ponga el día Cuento contigo, Fola Cuenta conmigo Handsome Que lo haremos seguramente Mañana Así que ahí está Lo dejamos por aquí Mañana continuamos Vale, bueno Dejadlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado El video de Pokeball Sol Me encantaría que dejarais Un like, de verdad Feliz año nuevo Feliz noche Y espero que lo paséis Genial hoy Me cago en la cola Y mañana también Y todos los días Me cago en todo Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau